¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chalupión, una vez más con ustedes. Hoy es el día en donde damos respuesta a sus preguntas sobre los viajes a las traves que hicimos en el video anterior llamado El Reto. O sea que ya es hora de salir a las traves, si es que así tú lo deseas. Vean cuántas preguntas fueron, cuántos comentarios fueron, bastantísimos. Muchas gracias, les agradecemos por eso, pero sabemos que hay que responder a casi 300 comentarios en un solo video. Sería demasiado, entonces hicimos algo, hicimos algo bueno. Lo que hicimos es, cogimos todos esos comentarios, los analizamos, los revisamos, los vimos, los dimos lectura a cada uno de ellos. Y hicimos como una especie de síntesis, y esa síntesis está aquí. Le hicimos una especie de síntesis en donde podemos ver ahí, más o menos, cuáles son los patrones o cuáles son las secuencias. Qué es lo que se está repitiendo entre cada uno de nosotros, cuáles son los problemas o las situaciones que se prestan cuando queremos salir al astral. Entonces eso está aquí, entonces yo voy a ir viendo aquí lo que fui anotando mientras leía vuestros comentarios. Número uno, el lugar oscuro. ¿Qué es el lugar oscuro y por qué será? O sea, decimos que cuando salimos al astral, o sea, cuando existe una proyección al astral, una de las primeras cosas que vemos es un lugar oscuro. Es decir, está todo oscuro y no podemos ver nada, y ahí es donde nos causa miedo. No debemos de tener ningún tipo de miedo, no es nada, es algo apenas normal. Es cuando nuestra conciencia, o sea, hay que entender lo que es un viaje astral. Un viaje astral es cuando nuestra conciencia se proyecta de nosotros hacia otro plano. En este caso estamos queriendo ir al plano astral. Pero para llegar al plano astral, muchas de las veces esa proyección va pasando por un lugar que algunos llaman o denominan el plano etérico. Y el plano etérico es un poquito más oscuro que este. ¿Y qué es lo que hace? Únicamente le contiene a este mundo físico. Eso es literalmente lo que hace. Le contiene a ese mundo físico. Y se ve un poco más oscuro. Entonces como nosotros no estamos acostumbrados. Es como cuando tú entras a un cine, ¿no es cierto? Y estás mirando la película y te gustó de todo. Y cuando sales del cine estás así, que no puedes ver bien. Algo similar sucede, pero al revés, cuando te vas al etérico. No puedes ver nada porque tu vista, aunque no es la física, pero tu vista psicológica, porque es parte de la psiquis, no está acostumbrada a la tonalidad del mundo etérico. Eso es todo lo que es. Entonces, lo que sugerimos es que como tu meta es ir al astral, simplemente ignóralo. Nada más, ignóralo y sigue tú con tu meta, concisa con tu meta. Lo que tú quieras, lo que tú te has propuesto en el astral, eso es lo que tú tienes que buscar. Mientras estás en el lugar oscuro, simplemente acuérdate en ese momento de tu meta. ¿Qué es lo que tú querías hacer? ¿Cuál es el propósito? Entonces, se te va a facilitar muchísimo más si es que estás ahí. Vamos entonces a la siguiente. La parálisis de sueño como método. Aquí hay que entender algo. Se han comentado que quizás la parálisis de sueño sea buena como método, pero no estamos diciendo aquí que es bueno necesariamente buscar la parálisis de sueño. Porque la parálisis de sueño es un fenómeno que se da naturalmente. Es algo normal. Es algo que se da en cada uno de nosotros cuando vamos a dormir. Es un proceso natural. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente el cuerpo se paraliza mientras nosotros estamos soñando. Eso es lo único que está sucediendo. Y la razón que sucede eso es para que no nos metamos en ningún peligro. Imagínate si fuéramos sonámbulos mientras estamos en un viaje astral y nuestro cuerpo físico aquí actuando. Incluso cuando se está soñando nuestro cuerpo físico aquí actuando. Se puede golpear, se puede caer un sinnúmero de cosas malas que le pueden suceder al cuerpo humano. Entonces, por eso es que la naturaleza nos ha provisto de la parálisis del sueño. Pero usar eso como método, aquí hay un malentendido. Lo que estamos diciendo es, si es que tú te encuentras en una parálisis del sueño, aprovecha la oportunidad para salirte del cuerpo, para realizar una proyección. Aprovechala. Pero no necesariamente tú vas a buscar la parálisis del sueño. O sea, si es que quieres, bueno, cada quien es diferente. Algunas personas quisieran hacerlo, pues está muy bien. Pero aquí sugerimos lo siguiente. Cualquier método, escúchese bien. Cualquier método que se utilice, lo que se debe hacer primordialmente es concentrarse en ese método una media hora antes de ir a dormir. Concentrarse en ese método y luego cuando vas a dormir, ¿cómo vas a hacerlo? Vas a cerrar los ojos y vas a dormir. No es que te vas a quedar despierto mirando cómo tu cuerpo se va durmiendo y cómo tu proyección empieza a salir de tu cuerpo. No, 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 no. Eso es demasiado complicado. Algunos lo pueden, como dijimos en un video pasado. Algunos lo pueden, pero no recomendamos eso. Lo que recomendamos es que tú intentes tu método hasta que te quedes dormido. Está bien, es normal que te quedes dormido. Y de pronto vas a encontrarte en el astral o te vas a encontrar en el proceso de que te estás saliendo al astral. Cualquiera de las dos cosas van a suceder. A mí por lo general me sucede que me encuentro de pronto en el proceso. Pero no me quedo en el proceso. O sea, el proceso no debe ser algo que nos llama tanto la atención, sino más bien el objetivo. Nos quedamos en el proceso. Decimos, hoy estoy vibrando, hoy estoy mirando cosas por aquí, por allá. O sea, ese es el problema que pude ver en los comentarios. Vamos siguiendo aquí entonces, viendo más comentarios. Dice, no verse en el espejo. Esto está bueno. Una persona que nos, que puso ahí un comentario, una experiencia y decía que no se podía ver en el espejo. O sea, que ya había salido del cuerpo, tenía ya su proyección. Pero cuando llegó al astral, vio ahí un espejo y no se podía ver ella misma. ¿Y por qué será esto? Por lo general está ahí, tenemos que entender que el astral es un estado de conciencia. Y a pesar que ya es un estado de conciencia y es un plano, aparte de este plano de aquí, también rige nuestro subconsciente allí. El espejo, un paréntesis, también puede ser un portal a otro sitio dentro del plano astral. Es verdad. Claro, vamos a regresar a lo que estaba diciendo Chilupian aquí en cuanto a la psicología y todo eso. Él a veces se mete mucho en eso, pero lo que queremos decir aquí es que es un portal. Entonces, si es que tú tienes tu propósito simple, tu propósito conciso, tu propósito claro, y ves un espejo en el astral, es una señal de que debes meterte en él. Puedes meterte en él y cuando llegues al otro lado, al otro sitio, lo que vas a ver es lo que tanto estabas buscando en el astral. Eso puede suceder, eso me sucede a mí, pero también puede ser la parte psicológica que Chilupian está hablando. Así que, seguimos. Quizás hay algo que tú no quieres ver de ti mismo. Por lo general, en el astral, uno se ve una representación de lo que uno está en ese instante. Por ejemplo, yo me he visto en el astral, en un espejo, y me veía con unas lacras, con unas manchas muy feas. Entonces, bastante, digamos, para la persona que no está vista, ver eso quizás un poco espantoso. Pero luego, cuando te das cuenta lo que es, que simplemente es tu estado de ánimo, cómo tú te sientes, entonces eso se ve reflejado en la proyección que tienes. También puede ser dado por la alimentación. No te olvides, es una proyección, es algo que sale de ti. Entonces, si es que no lo veías, quizás no lo estabas listo de verte y tú mismo de alguna manera te defendiste para no verlo. Ahora, lo interesante es, lo bonito es, que cuando tú te ves en el espejo y no te gusta cómo te ves, te puedes arreglar en ese momento mismo. Eso es lo que me sucede a mí. Me veo en el espejo y no me gusta la apariencia. Pues no hay problema. Digo, no, esas manchas no. Este aspecto no. Entonces, de pronto, allí me pongo nuevamente súper atlético, como era cuando tenía 20 años. Corría, bueno, no 20 años, 30 años. En ese tiempo, corría como una hora y media todos los días y podía hacerlo y me hacía bien contento. Entonces, yo me veo así en el astral, de esa forma, de la mejor forma. Y tú también puedes verte de esa manera. Y eso luego te ayuda para tu autoestima. Qué interesante, ¿no? Por eso es que también el cuerpo astral se le llama el cuerpo emocional. Vamos siguiendo entonces. Entonces, ¿es el espíritu quien sale? Entonces, ¿quién es el que sale del cuerpo? Esto hay que entender. El espíritu. Espíritu es un término religioso que aquí no vamos a entrar en eso. Porque si es que yo digo lo que es el espíritu para mi punto de vista, entonces enseguida va a haber un sinnúmero de personas que van a decir, no, el espíritu es de este, el espíritu es del otro. No vamos a ir por ahí. Lo que estamos diciendo es que lo que sale del cuerpo se llama proyección. Es una proyección de tu conciencia, de la conciencia que tienes. De aquella parte de ti que sabe que tú eres tú. Esa conciencia se proyecta y se va a ambular en el etérico, en el astral, en el mental, en el causal, en donde tú quieras. Eso es lo que es una proyección. El espíritu es otra cosa. No vamos a entrar por ahí porque aquí no es un canal religioso, aunque es un buen término. Pueden buscarlo ustedes por otro lado. Sabemos que tiene que ver con el soplo de vida. Solo lo dejamos ahí. Nada más. Vamos siguiendo entonces. Música en el astral. ¿Será posible escuchar música en el astral? Y la persona que hacía esa pregunta estaba un poco como desconcertada, como con vergüenza de preguntar eso. No, la música en el astral es lo más bello. ¿De dónde creen ustedes que sacó Beethoven sus sinfonías? Del astral. El astral es un plano de conciencia. Hay personas que no pueden ver que son ciegas y lo único que ven, o lo único, perdón, que sienten cuando se van al astral es sonidos. Y los sonidos son hermosos, son bellos. Hasta los cantos de los pájaros en el astral es muy diferente aquí. Es mucho más sutil, mucho más bello. Entonces, sí, existe la música en el astral y puedes tú regresar acá, habiendo escuchado esa música, ahí no lo puedes describir. Muchos de los autores de música han sacado la música del astral. Así que está muy interesante eso, ¿no? Si es que tú tienes esa inclinación de buscar la música o de entender la música en el astral, pues vete y hazlo porque es increíble. Vamos siguiendo entonces. La mejor técnica, la vibración. ¿Cuál es la mejor técnica? La mejor técnica mía. Entonces, estaban ahí preguntando sobre cuál era mi mejor técnica. O sea, la mía, la de Chilupi en Co. ¿Cuál es la que utilizo yo? A mí me encanta la vibración. Cuando yo ya siento la vibración, yo sé que estoy a punto de salirme al astral. Sé que ya va a pasar eso. Entonces, lo que yo hago es, recuerdo esa vibración. Recuerdo cómo se siente en el cuerpo. Cómo sube la energía por la columna. Lo recuerdo bien y me voy a dormir recordando eso. Y en cuestión de unos 10 o 15 minutos, luego de haberme dormido. Escúchese bien, para que entiendan bien. Luego de haberme dormido. No es que me quedo despierto intentando producir la vibración. No, no, no. Eso no. Es muy complicado y no vale. Es mejor quedarse dormido con esa intención. Y de pronto vas a empezar a sentir la vibración y te sales. Eso es la manera en que yo lo hago. Lo hago así. Es como lo siguiente. El problema que tenemos, que voy viendo, que la mayoría de nosotros tenemos. Cuando un niño empieza a caminar, él no está preocupado en la metodología de cómo sus músculos se mueven para caminar. Él no hace eso. Él simplemente lo intenta, lo intenta hasta que un día lo pueda. Cuando tú aprendiste a manejar bicicleta, al principio estabas preocupado también de la metodología, no es cierto, de la técnica. Pero luego un día lo lograste. Pudiste hacerlo. Quizás tu papá o tu mamá estaban detrás de ti, pero tú lo lograste, pudiste hacerlo. ¿Y qué pasó? ¿Ahora te acuerdas del método? No, no te acuerdas del método. Simplemente coges y lo haces. Así es el viaje a estar. Es lo mismo. No estás tan preocupado de la metodología, del procedimiento. Simplemente lo haces. Entonces, el método lo utilizas antes. Antes de quedarte dormido. Cualquiera de los métodos que tú escojas lo utilizas antes y luego te vas a dormir tranquilo. Sabiendo con la intención. Sabiendo que tú ya has puesto la intención para salirte y que te va a suceder. Vas a poder realizarlo. Vamos al siguiente entonces. Existe también demasiados miedos por la indoctrinación de las diversas religiones. Eso es muy entendible. La religión cristiana. No quiero nombrar nombres porque no quiero que nadie se enoje. Pero ustedes ya saben. Las religiones por lo general han estado en contra de los viajes naturales. No todas. Obviamente el budismo, el hinduismo está a favor. Pero incluso ellos meten algún tipo de dogmita por aquí y por allá. Eso es entendible. Y aquí a ustedes les estoy diciendo. Si es que no quieren salir al astral, pues no lo hagan. No es tan importante. Eso es lo increíble. Si es que tú lo quieres hacer, hazlo. Y si es que está en contra de ti, pues no lo hagas. Lo importante es cómo tú vives. Cómo tú vives en este plano aquí. Lo único que estamos diciendo es que si es que logras hacer un viaje astral, se te puede dar una perspectiva nueva. Una perspectiva un poco más amplia de este mundo y de esta conciencia y de esta vida en la cual nos encontramos. Por eso es que pregonamos para que se pueda ver lo que es realmente el mundo. Pero si es que tú no lo quieres hacer, nadie te está presionando y no eres inferior ni nada por el estilo. Cada quien a su propio paso. Cada quien como vaya pudiendo. Si es que aquí no es una carrera. Es algo para experimentar. No es una carrera. Así que no te apures. Tranquilo. Si no quieres salirte, no lo hagas. Así de simple. Hay una persona también que decía acordarse de haber salido. ¿Será posible que uno pueda despertarse y haberse salido del astral? Haberse salido al astral y no recordar que eso sucedió. Sí. Muchas de las veces lo que uno no se da cuenta es que uno se ha salido y no se ha acordado. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando estás tú en el astral es una proyección tuya que está afuera. Y esa proyección puede o no depositar los recuerdos en el cerebro físico. Y cuando lo hace, lo hace en el momento en que se está luego regresando a unificarse con esta parte de acá. Eso es lo que está sucediendo. Si es que no estás en ese momento consciente, no pasa nada. Todavía está ahí. Pero cuando te despiertas, ahí sucede algo magnífico dentro de nosotros. La subconciencia le cede a la conciencia. Escúchese bien. Cuando al momento de despertar la subconciencia, que es en donde está depositado todo, todas las experiencias astrales, le da, le cede el paso a la conciencia. O sea, al estado de que nosotros estamos aquí conscientes. A ese estado le llamamos la conciencia en este instante. Entonces, si es que tú estás ahí en ese instante y no haces un esfuerzo por acordarte, por lo general te vas a olvidar ya sean sueños, sueños lúcidos o viajes astrales. Entonces, ¿qué se recomienda hacer ahí? Lo que se recomienda es que apenas te despiertes, si es que es posible, quedarse quieto. No te muevas unos buenos 60 segundos. A mí me gusta hacerlo por 90 segundos. En silencio, si es que es posible. Si es que te toca apagar un despertador, lo apagas y luego vuelves a estar en la misma posición que te encontraste cuando abriste los ojos. Y verás que te vienen las memorias de dónde estuviste. Ya sean sueños o sueños lúcidos. Lo puedes hacer. Yo lo puedo. ¿Por qué no vas a poder tú? No hay ninguna diferencia. Vamos entonces. El método del despertador. Alguien por ahí preguntaba y decía que no entendía. Creo que era Oscar, mi gran amigo Oscar. Preguntaba eso que no había entendido bien. El método del despertador yo lo utilizo cuando realmente necesito salir a la sala y por algún motivo no me está saliendo. ¿Qué es lo que hago? Me pongo en una silla y pongo un despertador. Y luego de que hago el método y cierro los ojos y me olvido, como les estoy explicando clarito ahí, a dormir, empiezo a dormir. Pero si es que necesito acordarme, o sea, hacer ese proceso del recuerdo, lo que les estoy diciendo, pongo un despertador o mi celular que vibre suavito para despertarme y me quedo quietito ahí y me trato de acordar en dónde estuve. Más claro que eso ya no les puedo explicar. Otra vez les explico, por si acaso. Hago el método cualquiera que sea. En el caso mío, como les digo, es el método de la vibración. Hago ese método, estoy ahí haciéndolo por unos 15, 20 minutos. Me quedo dormido, completamente dormido. O sea, busco el quedarme dormido. Luego de unos cuantos minutos suena el despertador. Generalmente lo pongo en 90 minutos. ¿Por qué 90 minutos? Porque esos son los ciclos que tiene el ser humano al dormir. Cada 90 minutos tiene un sueño o tiene la oportunidad de salirse a la strada. Entonces, suena el despertador y me despierto y me quedo quieto para tratar de acordarme en dónde estuve. Increíble. Me ha funcionado. Ese es ya, digamos, cuando necesito mismo hacerlo. Lo hago de esa forma. Vamos entonces con el último, el último comentario que le digo. Una persona me estaba diciendo ahí que se encontraba, ya en el astral estaba ahí, pero se quedaba congelada. Así, se quedaba completamente congelada y no se podía mover. Lo que estaba sucediendo ahí es que todavía estabas consciente de tu cuerpo físico. Y tu cuerpo físico está, ¿qué? Paralizado. Porque está, ¿en qué? En una parálisis de sueño que es completamente natural. ¿Qué hacer en ese instante? Simplemente recordar que estás auténticamente en el astral o en un sueño lúcido. Estás ahí. Entonces dices, sí, yo acepto, estoy tranquilo. Sé que mi cuerpo físico está paralizado porque es un proceso natural. Pero ahora aquí yo, en este plano de conciencia, deseo moverme y verás que te vas a mover. O sea, tienes que distinguir. Estabas quizás confundida ahí entre lo que estabas en el parálisis de sueño y en lo que estás ahora en el sueño lúcido o en el viaje. Eso ha sido todo. Las preguntas me encantaron. Pero había un comentario más que les dejé para el último. Y está aquí en el teléfono. Les voy a mostrar. Y este, más o menos, resume todo lo que queríamos decir. Entonces, me dan un momento. Laura de Colombia nos ha dejado un comentario en Facebook. Y en Facebook ella nos dice que cuando ella sale a la astral, ella siempre se encuentra con seres o con personas raras, diferentes, extrañas, que de alguna manera le están diciendo a ella que se vayan con ella a algún sitio. ¿Por qué pasa esto? Vamos a poner un ejemplo entonces. ¿Por qué lo que sucede? Es una cartita medio larga que ella deja, pero en síntesis eso es lo que ella pregunta. ¿Qué pasaría si es que ahora tú decides de irte a Nueva York? Si es que no vives en Nueva York, te vas a Nueva York. Simplemente te vas. Sin ningún propósito. Te vas y llegas a Nueva York. ¿Qué pasa? Sales del aeropuerto y llegas a Nueva York. ¿Qué pasa? Vas a estar ambulando por ahí. Vas a ver cosas extrañas que no entiendes. Quizás algunas personas te quieran saludar. Algunos pueden ser buena gente, otros pueden ser mala gente. Uno no sabe. Si es que no es Nueva York, te vas a Ciudad de México. La misma cosa. Te vas a París. La misma cosa. Te vas a Buenos Aires. La misma cosa. Si es que simplemente te vas por irte. O sea, con ningún otro propósito. Por eso es que aquí decimos que se debe de tener un propósito claro, definido y conciso. Si es que me voy a Nueva York, me estoy yendo a Nueva York para visitar a un amigo. O me estoy yendo a un evento. Entonces ya sé, le digo al taxi. O cojo un carro. Lo que sea. Y me voy al destino donde me tengo que ir. No estoy sentado ahí o mirando lo que está sucediendo. Las otras cosas ahí que quizás a mí no me interesan en Nueva York. Lo mismo si es que me voy a Buenos Aires, voy a visitar, voy a dar una conferencia, voy a hacer algo. Voy con mi propósito conciso. Eso es aquí en la vida real. Entonces no se diga en el astral. En el astral es igual. Igualito, igualito. Hay que tener un propósito conciso. Un propósito claro, definido. Y luego buscarlo en el astral. Así de simple. Entonces, eso ha sido todo. Esperamos que les haya servido. Hemos intentado dar respuesta a todos los comentarios de esta forma. Disculpen que no salieron ustedes de ahí así directamente. Pero si es que hago eso, entonces ¿cuándo vamos a acabar el video? Nunca vamos a acabar el video. Dejen ahí en los comentarios preguntas que tengan que ver con este tema del astral únicamente. Y en la próxima vez que nos veamos a de ser en vivo, entonces en vivo podemos escoger unas cuantas preguntas que estén aquí también que no se haya dado respuesta ya en este video. Si es que veo preguntas que ya se han tratado en este video, pues obviamente no les vamos a dar respuesta. Pero si es que son nuevas preguntas, eso sí. Entonces, vamos a ver qué día hacemos en vivo para poder platicar entre ustedes. Entonces, compasión, compasión y más compasión. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!